Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pumas vs Toluca en vivo, horario y canales de transmisión, partido de la Copa Sky. Regresa a la actividad del fútbol mexicano, en esta ocasión por parte de la Copa Sky, donde los Pumas de la UNAM enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca en punto de las 7 encuentro que podrás seguir a través de las señales de tu DN. Varios equipos se enfrentarán previo al clausura 2023. En la jornada 1, Pumas recibirá al Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, este martes 13 de diciembre en punto de las 7 horas. Cabe mencionar que la final de la Copa por México 2022 tendrá lugar el 30 de diciembre en el Estadio Jalisco. Pumas será local en este duelo y pese a tener casi la misma plantilla con la que terminó el torneo anterior, vive una incertidumbre a causa de dos personas en específico, el nuevo DT Rafael Puente JR y Dani Alves. No obstante, los de la UNAM podrán contar con jugadores de peso como Juan Ignacio Dineno, Eduardo Salvio, Igor Meritao, por mencionar algunos. En el Apertura 2022, Pumas se quedó fuera de la ronda de repechaje a pesar de la gran expectativa que generó, por lo que ahora buscarán revertir la situación de cara al clausura 2023. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca vienen de perder la final ante Pachuca en el torneo anterior en la Liga MX, por lo que en la Copa por México y rumbo al clausura 2023 buscarán mantenerse en la senda del triunfo y repetir como finalistas para buscar el campeonato. Posibles alineaciones del Pumas vs Toluca. Pumas, Julio González Ricardo Galindo, Nicolás Freire, Arturo Ortiz, Pablo Benevendo, César Huerta, Igor Meritao, José Caicedo Eduardo Salvio, Juan Ignacio Dineno y Gustavo del Apert. Toluca, Thiago Boulpi, Rayan Angulo, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Arte Ortega, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Jean Meneses, Fernando Navarro, Leo Fernández y Carlos González. Toluca se quedó con el subcampeonato. Los dirigidos por Ambris buscan prepararse para dar un gran certamen, por lo que esta copa previa al arranque del torneo será de suma importancia. Pumas llega a este encuentro tras una intensa pretemporada donde buscarán dar un grato encuentro en estos duelos previos al inicio del clausura 2023 y tras una estrepitosa temporada. ¡Gracias!